¿Qué tal? ¿Les gusta? Puede ser que sí, puede ser que no, y de eso se trata. Eso es lo bueno, que como dice el dicho sobre gustos, no hay nada escrito. En estos días a alguien le gustó esta foto y pronto va a estar decorando o adornando uno de sus muros. Bueno, para vos es este video que me pediste, que querías conocer la historia detrás de la foto. A principios o a mediados del 2019, del año pasado, bueno, ya estamos en el 91, sería del anteaño pasado, cuando yo empecé a, sí, cuando empecé a tomar forma definitiva, cuando empecé a materializar mi viaje a la India, tuve que ver, bueno, ya lo tenía encima, tenía que ver, tenía que ver, tenía que ver el tema del visado y tenía que, lógicamente, lo más importante, comprar, comprar los tickets, comprar el vuelo. Bueno, había, había algo, en la India hay muchísimas cosas muy interesantes para ver desde ya, bueno, de eso ni vamos a hablar, pero había algo muy importante para mí que era que yo quería coincidir, o al principio, o al final de mi viaje, con la, con la feria de camellos de Pushkar. Pushkar es una, no es una ciudad, es un pequeño pueblo, que está en el estado de Rajasthan, o en el estado de Rajasthan, como me corregían allá los indios, que está al, al oeste de la India, como cerca a Pakistán, un estado, un lugar desértico, increíble, con unos pueblos y unos lugares y unas cosas maravillosas para ver, pero bueno, en especial, en este lugar determinado, llamado Pushkar, yo quería estar ahí presente, que había visto videos, había visto fotografías, había leído bitácoras, diarios de viajes de otras personas, sobre la feria, sobre la feria de camellos, que se realiza anualmente desde hace, no sé, 100, 200, 300 años, no sé, no sabría con exactitud, pero cada noviembre, de cada mes, de cada año, perdón, se realiza la feria, la feria de camellos de Pushkar, la feria de camellos más grande de Asia y de todo el mundo. Bueno, finalmente, compré mi vuelo, los tickets de avión para estar sobre el final de mi viaje, o sea, estuve todo septiembre, todo octubre y todo noviembre, noviembre fue el último mes que estuve ahí, en la India, y bueno, coincidió con la feria de camellos. Una cosa increíble, increíble, quien pueda ir cuando el mundo se arregle, cuando se pueda volver a viajar, que lo haga, que no se lo pierda, lo recomiendo de principio a fin, una cosa increíble, maravillosa, porque Pushkar es una de las ciudades santas más sagradas para el hinduismo, un lugar de peregrinación, uno de los lugares más importantes, es muy, muy, muy interesante, hay muchas cosas para ver, y lógicamente, si coinciden con el momento que es la feria de camellos, van a ver un desierto tapizado, un desierto tapizado con camellos, es una cosa increíble, los gitanos que vienen, las caravanas, los campamentos, el lago sagrado, el templo de Brahma, una cosa fantástica, fue el lugar de la India donde más tiempo estuve, pasé ahí más de dos semanas, 17 días, para ser más preciso, y bueno, la cuestión con esta fotografía fue que una tarde, en medio del caos, en medio de las calles polvorientas, en medio de los camellos, del ruido, de los vendedores ambulantes, de todo ese mundo fascinante que es la India, iba caminando con mi cámara, iba caminando, paseando, observando, viviendo toda esa magia, todo ese mundo fascinante, tan distinto al nuestro, hablando de nosotros, los occidentales, y bueno, ahí la vi a ella, ahí en medio de todo ese caos, estaba ella muy tranquila, muy serena, con una, casi, con una paz, imperturbable, imperturbable, y la tenía ahí escaso, cruzando una calle estaba, la tenía ahí nomás, unos 10 metros, o tal vez menos, y bueno, ella apenas la vi, algo vino a mi mente, que fue, esta fotografía, inmediatamente apenas la vi a ella, me recordó a esta gran fotografía de, el fotoperiodista estadounidense, Steve McCurry, ella es la, la niña afgana, una fotografía maravillosa, yo no quiero decir, en ningún momento que mi fotografía, se parezca a esta, no, claro que no, no tengo, no hay comparación con esta obra de arte, increíble de este hombre, tan, tan mágico, tan talentoso, no, claro que no, pero si me recordó a ella, tal vez por su, por su sari, por su, su velo colorado, fue algo, inmediatamente cuando la vi a ella, ahí sentada, me recordó a, a la niña fue Ana, que quede claro, no digo que se parezca, ni remotamente, en absoluto, pero bueno, la cuestión fue que, empecé a caminar, hacia ella, y tenía muy poco tiempo para decidir, muy poco tiempo, pocos pasos, estaba a unos 10 metros, y tenía dos opciones, enseñarle a mi cámara, y pedirle permiso, yo no quería molestarla, ni perturbarla, pedirle permiso, para que me dejara retratarla, fotografiarla, o, pero bueno, así yo corría el riesgo, de que, ya que me dijera, rotundamente que no, y se levantara, y se fuera, porque, eso, puede pasar, de hecho, me ha pasado, o, la otra opción que tenía, era, tomar la fotografía, sin pedirle permiso, acercarme a ella, lo más posible, y en un momento, jugar a hacerme, el invisible, entre toda la gente, posarme, y retratarla, bueno, finalmente, me incliné, por la opción número uno, me acerqué a ella, me puse frente a ella, así, mirándola, a esos ojos, increíbles, y, le enseñé mi cámara, le enseñé mi cámara, y le hice un gesto, porque no podía comunicarme con ella, mi inglés es escaso, por no decir nulo, cosa que fue un plus, una gran aventura, que fue en la India, el hecho de casi no poder comunicarme, y, además que ella, no hablaba, me habló, me dijo dos o tres palabras, que no eran en inglés, ella hablaba indio, o sea, menos todavía, imposible comunicarse, lo que sí hizo, cuando yo le mostré mi cámara, cuando le enseñé mi cámara, ella hizo un gesto, que hacen los indios, que es así, ellos mueven la cabeza, levemente, y eso quiere decir, que sí, es una afirmación, no es como nosotros, que nosotros decimos que no así, y que, sí, así, ellos, los indios, mueven la cabeza así, levemente, y bueno, eso fue una respuesta afirmativa, así que, me posee, la apunte, encuadre, y la capture, bueno, misión cumplida, maravilloso, estaba tremendamente feliz, porque, quería, quería, quería esa foto, la quería, la quería, y la tenía, me levanté, caminé, cinco, seis pasos, diez pasos, como mucho, hasta enfrente, compré un helado, volví con el helado, para agradecerle, y cuando crucé, al lugar donde estaba, estaba, no estaba, donde estaba, ya no estaba, había desaparecido, para siempre, había desaparecido, no sé, miré a un lado, miré a otro, no estaba, no estaba, la busqué, quería, aunque sea, darle un helado, agradecerle, de alguna manera, pero, bueno, no sé, había desaparecido, para siempre, quién sabe, no sé, quién sabe, si algún día, volveré a la India, quién sabe, quién sabe, si volveré a Pushkar, y quién sabe, si la volveré a ver, la verdad que, improbable, pero fue un misterio, no tardé, no tardé casi nada, muy poco, tan solo me crucé, fueron cinco, seis, diez pasos, compré el helado, regresé, y ya no estaba, ya no estaba, así que, bueno, nada, para vos que, pronto esta fotografía, va a estar en, decorando una, una de las, las paredes de, tu hogar, para vos, me pedías la historia, detrás de la foto, bueno, ahí está, espero que te haya gustado, y ya no.